Hola amigos, la ruta de hoy es una ruta bien retadora porque será una ruta super larga que empieza en la ciudad super agradable de Santiago del Estero y tomaremos entonces esta ruta que se ve en azul en dirección al sur oriente de Argentina principalmente será una ruta a baja altitud, no superará en ningún momento prácticamente los 700 metros sobre el nivel del mar hasta llegar a la ciudad de Mendoza, es una ruta de casi mil kilómetros alrededor de unas 11 o 12 horas manejando así que saliendo a las 8 de la mañana espero estar llegando a la ciudad de Mendoza aproximadamente a las 8 de la noche el clima está espectacular, el sol está impresionante, la temperatura ya desde tan temprano está super alta 32 grados centígrados, así que espero temperaturas en el camino durante el trayecto de unos 38, 40 o más grados centígrados lo que me obliga a tener un sistema de hidratación que funcione perfectamente y a cruzar los dedos más que nunca porque la moto no vaya a tener ningún problema técnico o mecánico que me obligue a parar bajo el sol de todas maneras cargo mi sombrilla en caso de que sea necesaria, la sombrilla no la carga uno para la lluvia sino justamente porque en zonas desérticas como esta, sobre todo hacia el final llegando ya a Mendoza si por alguna razón tiene uno que quedar varado al lado de la carretera pues la sombrilla es un elemento crucial que nos permite no insolarnos y no deshidratarnos tan rápidamente así que amigos súbanse a la moto conmigo y arranquemos hacia la ciudad de Mendoza y recuerden, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar interno de las cosas dejando Santiago del Estero, ciudad de la cual me llevo un grato recuerdo me parece una ciudad agradable, acogedora, la gente muy cálida, los precios excelentes el hotel en el que me quedé ha sido precio-beneficio, el mejor hotel de todo el paseo entonces Santiago del Estero, muchas gracias, si puedo volveré y ahora rumbo a Mendoza, como casi mil kilómetros, aquí vamos para ajustar la tensión de la guaya del clutch, que está un poco larga ya y voy a revisar la tensión de la cadena que hace un par de días no la reviso esta está muy bien, increíble, la cadena ha funcionado muy bien esta está muy bien, increíble, la cadena ha funcionado muy bien tuve que parar acá a hacer una siesta porque vengo durmiéndome está durísimo el calor, estamos haciendo como 33 grados entonces vengo cabeceando y esto es una carretera recta, 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 interminable bajo el sol, eso da un sueño terrible y anoche no dormí muy bien, no sé por qué, me desperté mucho y estoy súper cansado pero voy a seguir porque hay un mosquero acá, una cantidad de mosqueras que no me ha dejado ni descansar bueno, paro más adelante a tomar algo te agarras Mendoza, tienes dos opciones cuando sale Mendoza, te vas al dique del Toro eso es como la nueva Ruta 40, no sé si están en obras o no gracias no Gracias por ver el video 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 En este punto exacto Arranca la Ruta Nacional 40 La Ruta Nacional 40 La mítica Ruta Nacional 40 Y esta vez Tomando aquí a la derecha Empieza la 40 Es la que va Todo hacia el sur Hasta la Patagonia La que me va a llevar hasta allá Claro que los locales con los que hablaba me han dicho que hay unas alternativas más interesantes por lo menos por tramos pero aquí estamos en un lugar árido cálido inhóspito pero emblemático vamos estos son los primeros metros de la ruta 40 rumbo al sur vamos a tomarla de norte a sur hasta donde se pueda voy hasta mendoza bueno estoy a 140 kilómetros de mendoza ya llegué a un sitio un poco más civilizado acabo de poner gasolina y voy a tomarme algo y ahí sí ya sigo derecho para el hotel calor bueno vamos a beber algo bueno después de manejar de sol a sombra he llegado a mendoza cuáles fueron los números distancia 990 kilómetros velocidad promedio 113 kilómetros por hora que es muy bueno porque se fue el promedio tiempo de viaje nueve horas en movimiento hora local 20 horas 8 de la noche día divino verano está ubicada el hotel muy bonita ya estoy como a dos cuadras del hotel allá hay un letrero de hotel este es condor suites este es bueno acabo de llegar a mendoza vamos a la habitación 109 pues entramos hoy sí me tocó palacio buen baño enorme con su respectivo bidet ducha todo se ve nuevo todo remodelado además el barrio es divino el mejor sitio de mendoza bueno miren el tamaño de esto esta es la cocina tengo microondas cafetera cocina lavaplatos losa lava losa tengo nevera minibar me encantan los minibar ya me voy a tomar esa quilmes que está ahí helada tengo un gran sofá tengo mesa de comedor televisión escritorio para trabajar ahorita en la edición de los videos un espejo grandante donde me puedo ver otro sofá sofá cama y una tremenda cama king size o sea esta vez si me saqué la lotería ya miren cuánto costó todo esto este fue más costoso que el promedio de los que he pagado pero pues es mendoza en un sitio espectacular todo esto costó 50 dólares la noche me voy a quedar dos noches esta noche que estoy destrozado me voy a cambiar me voy a bañar son las 8 de la noche que todavía es de día en realidad y lo de siempre voy a salir a buscar unos vinitos mendocinos una cerveza primero a todas las cervezas de allá del minibar porque tengo una sed terrible después de esta brutal manejada salí a las 8 de la mañana 7 de la mañana y llegué aquí a las 8 de la noche estuve 12 horas ustedes vieron en un calor impresionante la temperatura de mi termómetro de la moto oscilaba todo el tiempo entre los 36 y 42 grados centígrados un momento en el que marcó eso estaba desbaratado yo sabía que tenía que seguir porque era lo único que me podía salvar pero no quería no quería pero ahora vean también sabía que esta motivación me estaba esperando acá entonces vamos a ver qué hay en Mendoza para hacer y ya saben si les está gustando esto pues denle like suscríbanse al canal compartanlo para que otras personas también lo disfruten además hay gente que querrá también hacer también querrán hacerse este paseo y pues así pueden ir viendo de qué se trata y piquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estoy poniendo casi todos los días o casi todos los días primero es lo primero todavía no me he bañado pero esa cerveza está ya el minibar que va saltado y después de esas 12 horas esto es la absoluta gloria y eso que solo es una Quilmes ahorita el vinito mendocino que viene estoy seguro que va a ser mucho mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!